Donde brilla el tibio sol con su nuevo fulgor orando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas donde el fuego se hace amor el río es hablador y el monte se le va hoy encontré un lugar para los dos en esta nueva tierra América América todo un inmenso jardín esto es América cuando Dios hizo el Edén en suena América cada nuevo atardecer el cielo empieza a arder y escucho el viento que me trae su canción una queja de amor como un lamento el perfume de una flor el ritmo de un tambor en las braderas tantos de guerra y paz de un pueblo que uno ha roto sus cadenas América 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 todo en un inmenso jardín eso es América cuando Dios hizo el Edén Amén en suena América América todo en un inmenso jardín eso es América cuando Dios hizo el Edén cuando Dios hizo el Edén en suena América que Dios hizo el Edén en suena América el Edén en suena América